Con más fuerza que nunca, como el vino, cuanto más tiempo más añejo, así está Eladio Dolores, el Más del Cochamarquino Aunque tus lágrimas caigan, como la lluvia del cielo, aunque tus penas se escuchan, como el silvido del aire Sería una locura, amarte nuevamente, sería una cerveza, volver a quererte Por fin te ve mi presencia, dejando heridos de alma, el hombre que hoy lo tiene, te dará mi recompensa Después de tantos amados, te dejarán llorar, después de haberte gozado, te marcarán como otra Surcando el firmamento, en los pueblos del Perú profundo, se disfruta el sentimiento y el talento ¡Vamos Eladio Dolores! ¡Tú mismo eres! Aunque tus lágrimas caigan, como la lluvia del cielo, aunque tus penas se escuchan, como el silvido del aire Sería una locura, amarte nuevamente, sería una cerveza, volver a quererte Sal si sabes querer, Cholita, sal si sabes amar, engañala a tu marido, negrita, diciendo vas a comprar Sal si sabes querer, Cholita, sal si sabes amar, engañala a tu marido, Cholita, diciendo vas a comprar Nos vamos a Chepén, la libertad y todo el norte del Perú Baila, baila, José Cruz Alaresco Y los amigos de Cajacambo, residentes en Sayán, que bien se jaranean ¡Con Eladio! ¡Eladio Dolores! ¡Sí, sí, sí! ¡Así nomás!